El tema de Ayotzinapa Una guerra civil que la hemos visto fuertemente en La Ruana hace poco En donde diferentes grupos de autodefensas pelean, unos del lado del gobierno, otros no Y bueno, también los federales ahí inmiscuidos que se fueron, que corrieron, que no hicieron nada Y que bueno, eso nos deja ver que ya hay civiles que están peleando entre ellos Lo mismo estamos viendo en Guerrero, está la situación bastante difícil Y se viene complicando aún más con el feminicidio que ocurrió en Liverpool, Perisur Lo que viene sucediendo en tantos lugares ¿Pero saben cuántos muertos ha habido ejecutados en Guerrero desde que pasó lo de Ayotzinapa? Que es el 26 de septiembre a la fecha del día de hoy que es 20 de diciembre 253 ejecutados más Es decir, las cosas no están cambiando en lo que tendrían que cambiar No ha renunciado el procurador, no ha renunciado el secretario de Gobernación Que son los primeros que tendrían que haber renunciado En otros países, ante situaciones menores, estas personas ya hubieran estado fuera Incluso el presidente hubiera estado fuera Pero el despotismo, esta onda que se creen emperadores, tlatuanes, faraones Que son intocables, ya saben ustedes la mamada esta de Señor senador, señor diputado Con el respeto que usted me merece, excelentísimo presidente Pura pinche mamada En donde estas personas se creen que son intocables, que son dioses Y que no ayudan en nada al proceso democrático Bueno, pues estamos viendo a distancia crítica Que hay un problema de guerra civil en México Estamos viendo que hay un problema de impunidad Un problema de corrupción, de despotismo Y que parece que no está cambiando nada Pero, si les puedo decir Que en este punto hay dos caminos Una, o el tema vuelve a caer Como ha caído todo, 132 Fraude electoral Siempre pasa lo mismo porque no hay una posición unificada No hay un punto ideológico directo No hay una estrategia, una táctica Que determine un punto focal O sea, por ejemplo, el decir que se vaya Peña Es una completa idiotez ¿Por qué? ¿De qué sirve? Hay otros 4000 atrás del que podrían estar haciendo exactamente lo mismo El asunto es estructural El asunto es de un régimen, de un sistema Así que, abajo es donde tendría que estar organizándose Todo lo que va a ser la renovación De un país completo De una estructura que no funciona Hay un estado fallido, sí Un estado, estado es geografía, población y gobierno Y aquí la geografía está siendo vulnerada Está atacada y violentada El gobierno no sirve para nada Es una bola de corruptos y cleptócratas Y asesinos además Y además hay una población Que está en un problema bastante grave Así que bueno Tendríamos que ver Si se queda bajo el tema O realmente nos organizamos No importa que parezca Que todo está como de vacaciones Eso no es importante Lo relevante es lo que esté haciéndose Tras bambalinas Para poder continuar En lo que debe de ser El proceso de cambio Y renovación de este país ¿A qué me refiero Cuando hablamos de la sociedad en problemas Y la sociedad en caos? Miren Es una desgracia la que tiene México Ante la cantidad de gente Que sigue viendo televisión estúpida La cantidad de gente Que sigue yendo a las cuestiones De las creencias dogmáticas fanáticas Y hay un problema también Que es el fútbol Y uno más Que son las drogas A un gobierno le favorece En cualquier parte del mundo Que su población esté drogada ¿No? Hay una cantidad enorme De gente que está utilizando Todo tipo de drogas Constantemente Entonces esa sociedad Que solamente ve televisión Que es fanática Y que además usa drogas Pues es muy buena Porque tiene esos esclavos idiotas Que van a hacer lo que tú digas Y que no les va a importar Lo que esté pasando En todo lo que En todo el país Así que Ese es el problema que tenemos en México ¿Cómo lo vamos a combatir? Pues tendría que ser con educación Lamentablemente La educación depende Directamente del gobierno Ya que pagamos impuestos Para que el fin de la república Que es educar a la población Y eliminar el dogma Se cumplan Pero ellos no lo cumplen Porque le favorece A este gobierno Que hay ignorancia Entonces En el momento que decimos Que se va a solucionar con educación La pregunta es ¿Cómo vamos a arreglar la educación? Si los que están Con la responsabilidad De educar Para el bienestar A la población No lo hacen ¿Cómo lo vamos a hacer? El segundo es ¿Cómo vamos a combatir El índice de drogadictos que hay? Que la verdad Es gente que ya empieza A ser un desecho humano Porque no piensan No opinan Solamente viven en el aquí Y en el ahora Buscan tener dinero Este dinero Ni siquiera saben Cuánto vale el dinero No saben cómo utilizar el dinero O sea Están perdidos con ello O sea Su finalidad en la vida No tiene sentido Y lo otro Que si son fanáticos En sus diferentes creencias Y dogmas Incluyendo al fútbol Pues tampoco tendríamos Mucha esperanza De que pudieran tener Una conciencia Porque el dogma Siempre te hace tonto ¿No? Cuando el dogma Empieza a estar siendo Vulnerado Lo vemos directamente Cuando incluso Los propios Líderes religiosos Empiezan a cuestionar A la población Pero en este caso Hay mucha gente De la población Que no quiere ser Cuestionada por eso ¿No? Que les favorece muchísimo El seguir siendo Pues corderitos Que no se deben De preguntar nada Porque seguramente Si se preguntan algo Encontrarán que tienen Una vida muy patética Y muy miserable Así que bueno Tenemos un largo camino Que recorrer Este cambio profundo Que tiene México Seguramente no No se llevará a cabo En un mes Se llevará a cabo En más tiempo Pero es la determinación Y la constancia La que tiene que hacer Que las cosas Cambien para bien Así que No te preocupes Más bien Ocúpate De todo aquello Que si estás haciendo Para que las cosas Cambien Ocúpate De todas las personas Que quieren el cambio Y desocúpate Despreocúpate De los necios De la gente Que no quiere Que las cosas cambien Y de la gente Que le da lo mismo Vivir aquí Vivir en China En una dictadura Vivir en donde sea De esos ya No te preocupes El mundo nunca ha cambiado Por las mayorías Siempre ha cambiado Por las minorías No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes